Terminé, hijo. ¿Qué coño es esto, tío? Eh, falta mucha gente, faltan dos personas. Pilla... Uh, mira, tienes suerte porque has pillado el cofre. O sea, pillas los dos cofres tú. En principio, vamos. Llámame. Deja de hablar, por no, anda. Que luego se nos revolucionan aquí la gente. Tengo... Una voz. Muy sexy. Muy sexy. Vale, no hay estrada, eh. No me convences mi idea, aquí. Yo lo sé. Eh, que has un tío arriba ya, tío. Gozando. Le gusta arriba, eh. Le gusta, le gusta, le gusta. Que no me robe. Te estaba intentando por el puñetazo sin notar el cofre. ¡Cascos para todos! ¡Wii! Los estoy pillando yo todos. Sí. Eh, aquí hay un tío ya, eh. O sea... Pillando todos. Quédate tú aquí abajo y voy yo por arriba. Me reventamos la vida. Si te ha dado caso, no me acabo muerto, pero... No, que va. Te ha dado caso. Ok. Eres muy sexy. Sexy. Tienes una voz muy sensual. Que da. Yo también lo sé. Fue, 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 fue. Ha salido, ¿verdad? Pero está como menos cheto de lo normal. No, 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 no fue un cuero solo. ¿Solo? Solo. Ah, no, tenía un pechero de aire en el que se ha puesto. Te llaman listo en su familia. Ese es el listo. Pues nada, cuando eso subes. Vale. Sí. Deja de tener orgasmos. Hay los tíos en el centro pegándose. No, 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 no. No, 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 no. Iba a decir una tontería demasiado. Ya está. Sí. Ya. Está, está bien. Sí. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Eres tú? Yo arriba estoy. Sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que te he visto ahí que... Es como que te ha venido... ¿Ya estamos? ¿Estamos ya otra vez? ¡No! ¡Uff! ¿Pero cómo le tienes a traspasado la... ¡Vaya, tío! Lo has saltado. ¡No! ¡Bueno, para, 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 para! ¡No te la juees! ¡Que no, que no, no, que no! ¡Que no tengo de la mirada! ¡No, no, no, no! ¡Uff! Pero me convence. ¡Que no tengo corazones! Que tengo la... ¡Tengo menos de la mitad de la vida! ¡No me matas, que me matas! ¡Que me matas! ¡Eh! ¡Un tío debajo, un tío de abajo! Me convence, gebe. ¡Ton, tón, tón, tón! ¡Ton, tón, 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 tón! ¡Qué buena! ¡Qué epicidad! ¿Has visto qué epicidad? ¡Sí, sí! No, no me ha dado tiempo a verlo de lo rápido de lo hecho Eh, no me ha dado tiempo Venga, toda la cacota Que no es caca, son cosas poco útiles Flipada de la nariz Caca ¡Coco! Caca roto Toma ¿Qué? Qué buena gente Oh, hierros Me iba a hacer mecheros, pero dicho dos Ahora no debe tener spade, Airon Pues no, de hecho hasta hace un momento no tenía spade ni de piedra Eh, y es que soy buena gente Me estás alimentando durante este gameplay De hierro Alimentándome de hierro, yo es que me la juego ¿Cómo hierro? Es muy bueno, es muy bueno Sí, sí, sí Me has cogido este cofre, tonto el nabo Pero pillado, lo que no había cosas que eran inútiles ¿Una caña? ¡Eh! ¡Eh! Y se paraba en la silla, eh ¡Uy! Tienes un palo Sí, muy grande Uno que se pueda comer, o sea, no, eso no era No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que quiero coger cofro primero Sí, te traba un palo, tío Ya, ya, pero que quiero coger cofro primero No, no te la juegues No te la juegues Que soy agoso No, no eres agoso, no te lo creas Porque no lo eres ¿No soy Aguasón? No ¿Me estás diciendo eso? Sí A mí, al rey de Aguasón Sí, de Aguasón mía Pues me he caído ¿Ves? Ah, no Realmente no, eh Tengo las cosas He hecho el parque Flipada de la vida Que tranquilo Que soy todo bueno Eh, eh, eh Ah, no, ¿qué eres tú? Susto más alto, tío Es que he visto una caña Y he dicho Hostia, ¿qué dices? Que no puedo tener caña, ¿no? Es demasiado dinero para mí Claro, tío Es que Es que el parque Me da pa' cañas, ¿eh? Sí, ¿o qué? Perdón Como a mí me dicen En el especial de esto Me dicen Que no tenía el dinero Como para comprar una tarta Ah, ya, ya Y ha sido que se pera un donut, tío Bueno, joder Mejor un donut que Que no, sí, sí La principal idea Me la dijo a mí Que era poner una vela En una verdura Le dije que no, no En realidad no Pero sí que lo pensé O sea, no te lo dije Pero sí que lo pensé Ahí ya lo... Soy sana Soy sana Soy sana Y también sana Sí Soy así Soy sanara Ya está Sanara No, no, no Tú no sonos nada Sí, sí Claro ¿Dónde estás? A ver ¿Sabes Ese servidor del MCSG? No No, no me termina de sonar No Eh Hostia, ¿no tenías pechera de hierro? No O se tiraron a la lava Me caguen Me caguen Me caguen En realidad no tengo nada de armadura O sea, voy caca, caca ¿Cómo puedes ir tan chusta? No sé Porque tengo un compañero de... He estado alimentado De Chim Que es una chusta Eh Sin falta No, no, si yo no falto ¡Eh! Un tío, un tío, un tío Aún me, aún me, aún me, aún me ¿Por qué haces? Te estaba haciendo la de... Me quemo Y me roba, tío Y me roba ¿Se puede ser tan guarra? Sí Sí, se puede Y más Y que no me tires mierda Que da igual que me tires mierda No tengo espacio ni para cogerlo ¿No tienes algo mejor de armadura De lo que tengo yo? Porque Porque ¿Qué te parece? Me parece bien Has callado ¿Habias visto? Así ¿Habias lo tienes algo mejor De lo que Te está cayendo hasta la vaga Sí Me hace chichi agua Dejo jo Yo no Yo no Yo no Yo no que no, que se va a ser Shishiawa a ver ¿estará cogido este cofre? ¿se le habrá cogido a alguien? ¿te imaginas que lo han robado? ya no está ni el cofre ¡guau chaval, no está cogido! que bueno, ¿no? gracias a la vez no, en realidad sí que estaba cogido pero bueno, gracias a la vez totalmente gracias a la vez todo totalmente ¿este cofre está cerrado siempre o como la cosa? porque acabo de romper yo o sea, ¿está vacío siempre? porque acabo de romper yo la... sí, 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 estaba, estaba aquí es cofre trampa, creo, ¿no? sí, es cofre trampa sí, pues la trampa estaba vacía siempre es que digo, joder, me la encontró ya varias veces bueno, tú no dices nada, no mientas ¡¿qué es lo que he dicho?! a ver, vamos, vamos vamos a crear gente mis cascos 7.1 detectan pasos por la derecha sí sí, los tuyos ¿qué haces? empujarte tranquila eh, hay un tío vamos vamos tú, de sim uf, tiene pinta de ir chetao, eh vamos tú, de... hay tú eh, hay dos, eh, cuidado gracias, pues yo cuando... yo ya lo había dicho, repítemelo no, yo te dije que había uno, no sé o sea, tú dijiste que había uno vale, el otro viene vamos a por el que viene a ver, chaval, que nos ha intentado liar con el fuego, pero lo que no sabe... que yo soy el dios del fuego ¿Eres Hades? No, Hades, Hades, Hades. No, Hades realmente es el del infierno, bro. Como el infierno de fuego, pues lo podría... Me ha quemado, me ha quemado. Casi desalto, pero la he quemado. O sea, está comiendo manzana de oro, se la ha comido, eh. Se la ha comido, se la ha comido. Vale, viene detrás el otro, viene detrás el otro. Ahora lo veo. Este tiene cara de hacker, no sé por qué. Antes también te había parecido que he tirado un poco para atrás, eh. O sea, no, no... Yo creo que ha sido la... Yo no lo he saltado, en mi cámara he visto que lo he saltado. Deberíamos hacerle fokus a uno, realmente. A este. Me revienta, me revienta, me revienta, me dio corazón. Uf. Uf, es que como le empuje, te matas. Ahí está, ahí está. Uf, tenía medio puto corazón, eh. Ah, vale, es que llevo armadura caca. ¿Tienes pa' ayer? Sí. ¿Qué te pongo? Y el otro, pues... Hostia, que no hay idea más todavía, tú. Nadie ha dicho que no... ¿Qué haces ahora? Ahora como venga, el otro nos fuquea. O sea, esa broma nos puede costar la vida ahora mismo. Que no, que no viene, hombre. Claro. Como venga, será todo culpa a ti. Vale. Lo admitiré. Caerá como... Se caerá sobre tu conciencia. Vale, vale, sí, sí. Sí, sí, dice. Sí, 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 lo admito, lo admito. Vamos a quemarte, revienta. Vamos al medio, va. Vamos al medio. No me pegues, que tengo media vida. Ay, tengo media vida. ¿Qué haces? ¿Comer? ¿No puedo? Es que te has girado en plan de... Te voy a poner el mechero. No. Estaba comiendo. Yo creo que este señor... Uf. Cago en tu estampa. Eh, está ahí, está ahí, está ahí, eh. No, no, sí, ya lo he visto. Yo no puedo. Te has puesto, sí, tío. Uf. Detrás. Eh, que aquí hay otro. Muy bien, Sara. Empújamelo, eh. Gracias, guapa. Joder. Pues apreciona. Gracias. Eso normal. A ver, este tiene que... Joder. Lo mejor es que no lo sabía, eh. Como están en llamada con el otro... Ya. Le ha dicho, gírate que tienes al otro detrás. Ya. Ya me estoy mechero. No. Uf. Okea, 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 okea. No, 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 no regenero, necesito comer. Ikea, 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 Ikea. ¿Ikea? Sí. A ver, necesito que pille. Este señor tiene que pillar. ¿Estás segura? Sí. Muy bien. ¿Del uno al diez? ¿Cuánto de segura? Diez. No, doce. ¿Tenta? Doce, doce. Doce solo. Vale, hecho esto, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se ha puesto a hacer shift? No. Podríamos decir que sí. Vale, vale, sí. Yo creo que se quiere craftear algo, por eso... A ver, está en el centro, eh. Ya, ya, ya. Estoy yo con él. No, no, si es que no, no te veía. ¡Pah! ¡Oh, qué buena! En el último momento, chaval. No, team, team, team conmigo, team conmigo. ¡Holo! ¡Holo! ¡Holo, emhu! Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, chaval. Venga, chaval. Venga, chaval. Pon fuego, pon fuego. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me ha rebotado una flecha, tío. ¿Me ha rebotado una flecha? ¿Me ha rebotado una flecha? ¿Me ha rebotado una flecha? Venga, puma. Venga, 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 venga. Que se peguen, que se peguen. Se pegan, se pegan. ¡Pah, papah, papah! Vaya rapiñote que he hecho. Qué buena. ¡Chichi! Vaya rapiñote que he hecho. Pero interesante, ¿eh? Rapiñote le llaman. La rapiñote. ¡Ja!